Mamá, 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 mam Dos chupetas, dos chupetas por verme natural Duérmete pequeño de mi corazón Que ahora te hago un cuento si chupas el biberón Yo tengo una hermana que se llama Ana Por buscar un novio vende hasta las pestañas Mamá, 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 mamá yo quiero Mamá, mamá yo quiero Mamá, mamá yo quiero, mamá Dos chupetas, dos chupetas, dos chupetas por beber no llorar Mamá, mamá, mamá yo quiero Mamá, mamá yo quiero Mamá, mamá yo quiero, mamá Y da chupetas, dos chupetas, dos chupetas por beber no llorar Mamá, mamá yo quiero, mamá yo quiero Yo te veo pequeño desde otro aspecto Me da tanta pena que ya no te den el pecho Más de que mi hermana es fenomenal Si el marido llora, ella se pone a gozar Mamá, 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 yo quiero Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero, mamá Ay, da chupeta, da chupeta Da chupeta, por bebé no llorar Ay, quiero, mamá, yo quiero Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mam